Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a presentar mi pedido de campaña número 13 de Belcor. Belcor es la empresa que distribuye las marcas Essica, Saison y Level. Si ustedes desean formar parte de esta empresa, me pueden escribir al enlace que voy a dejar en la cajita de información o me dejan un mensaje para poder contactarles. El pedido de esta campaña me llegó en esta funda que aún está sellada y vamos a ver qué nomás me llegó. Así se mira por dentro. Como fueron pocos productos, por eso me enviaron en esta funda. Lo primero que tenemos por aquí es el perfume Magnet Select de Essica. Solicité en tres unidades, no, perdón, dos unidades, dos Magnet y también pedí un perfume revés sensual que ya no tenía en stock. Entonces ya lo tenemos. Luego encontramos por acá un perfume Carlos, un perfume Fleur de Level. Este perfume es de la familia Floral porque dice que contiene lirio francés y notas frutales de pera con mandarina. Es una mezcla bastante rica. Luego tenemos este desmaquillante bifásico de Level de 125 ml. Este me llegó gratis porque nos daban como incentivo para las personas que pasábamos el pedido en el primer día de facturación. Entonces ahí está. Luego estuve pidiendo un set de las máscaras para pestañas de Essica. Estas son las Mega Full Size a prueba de agua. La de letras blancas y de letras negras es de fácil retirado o retirado normal. Acá tenemos más. Por aquí en este set también venía el delineador en lápiz de Essica. Este es un delineador en efecto gel. Tenemos un desodorante Expression, un desodorante Sweet Black, un protector solar de Level que de hecho el mío ya se me terminó y pues llegó justo a tiempo. Tenemos por acá esta fragancia Sweet Black de Saison. Me enviaron estas muestras pequeñitas del perfume Calos, del perfume Mítica y ya. Eso es lo que me llegaron. La factura. Tenemos por aquí la factura. Y los catálogos de campaña número 15. En la campaña número 15, miren, se viene el lanzamiento de esta nueva fragancia para caballero, Urban Way. ¿Qué más habrá de novedades, a ver? Bueno, aquí en esta revista siempre sacan lo que es accesorios, cada campaña, accesorios bonitos, juveniles. También está de promoción, no de promoción. También está de lanzamiento de esta nueva colonia de maracuyá con... ¿Solo maracuyá? Sí. Maracuyá pasión, dice. De hecho, la familia de la maracuyá pertenece a la familia de plantas que son flor de la pasión o pasiflora, porque en el centro tiene el pistilo en forma de cruz. Por eso se llama de esa variedad, de ese tipo, familia, no sé cómo se explique, algo así. Bueno, por acá tenemos de promoción los labiales de Lebel y también el lanzamiento de esta nueva fragancia Miss de Lebel. Miren, ahí está. Dice que es una fragancia floral frutal, aroma icónico con alta perfumería francesa que combina brillantes acentos de frambuesa negra con un fresco y sofisticado bouquet de rosas. Para un aroma duradero e inolvidable como tú. Entonces, esta es la nueva fragancia de Lebel que está de lanzamiento. Y ya. Eso es todo lo que me llegó en esta campaña. Espero que les haya gustado. Mucho gusto. Bye.